Bueno, ya saben, aquí luchando. Miren cómo ando, miren mi blusa, una blusa blanca y negra, bueno, blanca, miren cómo está. Llena de fango, pero ya pasamos todas las lomas, vamos a pasar el frío grande, y ya vamos directo a descansar hoy, para ya mañana a entregarnos en la casa del abuelo de ese ahí. Y ya, que nos coge a Panamá. Ya, ya estamos. Bueno, mami, ya acabamos de llegar acá, a la casa del abuelo, mija, gracias a Dios. Después de dos días en selva, ¿fuebo bien? Mira, que lo paran en fila. Tengo los pies. ¿Cuánto que paga ahí? Diren ahí, 25. Ay, mira cómo tengo todas estas piernas. No, mira, y ahí andan unos africanos que no...